PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA ¡MIS HIJOS! ¡Ahora sí vamos todos a quemarle las pastas al chamuco! ¡De la mano de morena se nos viene la regulación de la verde! ¡Y cual petuncias va a poder usted regar ahí sus plantitas en el mero patio de su casa! ¡Y claro que no! ¡Faltó por ahí una diputada de esas pachecotas! ¡Que luego luego hizo notoria su felicidad! ¡Mirma que no se le notaba mucho a mi viejito chulo! ¡Ahí en la portada esa! ¡Como que te anduvieron buscando el mejor ángulo, vea amigo! Te aparezco así, ya, decrépito, chuchero Y deja tú, que se visualiza el fracaso, dice Muy sensacionalista, amarillista, arrelista, pero es normal ¡Tan normal ya como veron los gringos ahí en la frontera fantochando Y poniendo alambres de puda por todos lados para que no se dediquen los migrantes! Muchos de los cuales, por cierto, agarraron ya como yo le dio a entender para la Ciudad de México ¡Y ya sabe usted cómo es uno cuando anda ahí de reportero! ¡Bien chona! ¡Luego por eso la raza se nos baña! Y hay personas que vienen de Guatemala, de Honduras, de Cuba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú lo registraste, amigo, en la chiste! ¿De dónde viene, señor? De Coluca De Coluca, también quiere pasar ¡No! ¡No! ¿Dónde vamos a ver? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡In victoria unos profes ahí en la de Genta completaron ya una semana sin tragar! ¡Se les están bañando con unos descuentos, dicen! ¡Ay! ¡Que se ha bañado, vamos! ¿De cuánto dices que te salió el recibo de la luz, mijo? De 23,888 ¡Ah, Lube! ¿Por qué tienes paletería o qué? ¿Haces el haz de pedo? No, 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 hijo No, es que no tiene caso Si le metemos ahí todo lo que usted debe, le va a salir más ¡Sí, así son los cabrones! Y ni quien te defienda, ¿verdad, compadre? Los que sí te defienden son nuestros amigos de Bosch Porque tienen para ti las mejores baterías para tu carro Y al mejor precio ¡Echas con la misma calidad y desempeño con que se elaboran todas las refacciones de Bosch! Y al mejor precio ¡Ven al 0 y 1 me reosaban aquí en Victoria! Y pide que te hagan un diagnóstico al sistema eléctrico ¡Es completamente gratis! ¡Que el frío no sea otra vez un problema, hombre! Baterías Bosch Calidad incomparable Y garantía hasta por 60 meses ¡En noticias que a la gente le vale el madre! ¡Jico, alias el bailarín de la feria! ¡Presentó al nuevo director de tránsito! ¡Reveló que buscan elaborar un mapeo de la ciudad! Por si algún víctorense está muy güey y no sabe dónde queda el paseo Méndez ¡La estación no está matando! ¡Esto sin contar! Que tratarán de implementar el uso de la bicla Como medio de transporte en las terzas y finas calles de la vicky ¡Pese! ¡Ay, que apenas y estamos logrando quitarnos encima el mote de pueblo bicicletero! ¡El más buenas noticias! ¡Doña Chuy, alias la secretaria de salud! ¡Reveló que, a diferencia de años anteriores, esta vez también les van a entregar el dinero en vales a los trabajadores en diciembre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijeron? ¡Ahora sí nos van a dar la lana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pues por qué nos engañamos, vea, oiga? El año antepasado tampoco se pagó en efectivo y este año no se pagará en efectivo ¡Eh, más de fierecillas! ¡El Jotrillo fue a Guadalajara y se puso bien perrilla! ¡Ay, luego del calor que le cambiaron las redes por el video que es de los moncos! Les decía el vato ¡Ya, tomen conciencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiló! 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 ¡Oh! ¡Ay, no mal! ¡Les vamos a quedar a beber el agua! ¡Pero ya es ganancia tener dónde guardarla! ¡Ah! ¡Cuando llegue! ¡Ja, ja, ja! ¡En los espectáculos! ¡Vaya el show de tres pesos al que se trae en el Congreso Federal! ¡Los del fan que no quieren que venga Maduro a la toma de protesto de mi viejito chulo! ¡Y los de Morena! ¡A restregarles en la mera gente la foto aquella de su presidente del Calderas con Lugo Chávez! ¡Parece que aquí quisieran copiar sus acciones! ¡Parece que en México quieren que también tengamos hambruna! ¡Parece que en los deportes de un patín en el mero rabanero quieren sacar al siempre fiel Gustavo Cárdenas de la chingadera esa mal llamada Movimiento Ciudadano! ¡Veo Gurgito! ¡No estamos aquí porque queremos sacar a alguien! ¡Claro! ¡Los tienen peinados dijo Orlando! ¡Elitos boletenados entre los cuales! ¡Va el hombre que repudia las obras de Relumbrón! ¡Don Mario Ramos! ¡Al que por cierto! ¡Le andan comiendo el mandado acá a la diputada! ¡Pues dónde andará ese muchacho loco ya! ¡Pues ahí no te puedo decir dónde está! ¡Ah, mire! ¡Pero pues lo bueno es que usted ya ya ha avanzado algo en la solución del problema del agua! ¡Veá! Yo ya hice una invitación vía oficio, un correo electrónico a todos, a los 43 alcaldes del estado de Reynosa ¡Ándale! No sabía que Reynosa fuera del estado, fíjese ¡Pero bueno! Lo importante es que la falta de agua todavía no llega a ser un problema ¡Así que diga usted tan serio, veá! Porque luego por ahí algunos malintencionados que ya lo catalogan como una crisis, diputada Sobre todo los que no nos hemos podido bañar No, para ser crisis todavía no, eh ¡Ah, bueno! Ellos son los que dicen saber del tema, veá ¡Oigan! Están las mujeres, criaturas de amplio entendimiento que comprenden con facilidad ¡Que cuando las palabras no son suficientes, lo que queda son los chingadasos! ¡Las hay de todas! ¡Están las de amplia experiencia! ¡Los hijos! ¿Por qué se pelean? Pues mira que está cuidando mi casa, porque cuida la suya ¡Los hijos! ¡Los hijos! También territoriales Sobre todo Cuando está por medio el Brad Pitt ¡Y así son desde chiquillas! Detrás de esta imagen de inocencia Se esconde un ser maligno capaz de ponerte ahí unos tostorrones Y luego desmayarse a conveniencia Pues como le haces aire ¡Dios se apiade de nosotros los seres más fieles, nobles e inteligentes de la tierra! Bueno, hay por ahí uno que otro que sí nos anda demeritando la especie ¡Ahí nos vemos rata! Buscar Service, los especialistas para tu auto ¡Presento!